Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, tras ganarle 1 a 0 a Leones Negros en su primer partido de pretemporada, el técnico de Chivas José Saturnino Cardozo, aseguró que su equipo será alegre, vistoso, protagonista, lo cual se mostrará poco a poco con el pasar de los encuentros amistosos. Alan Pulido es de los jugadores que irá mejorando ante el arco rival, durante el cotejo amistoso tuvo varias oportunidades que no logró concretar, pero el técnico lo ha visto participativo, voluntarioso. Pulido llegó un poco pesado de piernas, pero hablamos con él, hizo un gran esfuerzo, tuvo varias oportunidades que no concretó, pero eso estamos buscando, con una gran coordinación en ataque, que poco a poco los jugadores se adapten a lo que queremos. No será fácil, queremos ser un equipo alegre, ofensivo, que genere jugadas de gol. Advirtió el estratega que en su segundo encuentro de pretemporada y segundo en su era con el rebaño, ante el Pachuca en Zacatecas, mandará el equipo que considera será la base más importante con la que cuenta para el semestre que viene. Contra Pachuca haré algunos cambios, primero equipo que pensamos será la base de este grupo y vamos a buscar eso, que lleguemos más suelto, liberados de los trabajos físicos que veníamos haciendo. Será soltar partido tras partido, que servirá para coordinar todo lo que se debe antes de iniciar la liga. Me importa ver individualmente ver cómo responden, como equipo cómo están funcionando. Le ha gustado mucho las cualidades que le me muestra el anotador del gol ante Leones, Ángel Zaldívar, porque retiene, se sacrifica, le da aire al equipo y muestra deseos de hacerle daño al rival de varias formas. El Universal, EVZ 25 de junio de 18, EV Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta.